Vienen a mi mente tantas memorias de tantos momentos hermosos que he vivido desde aquella noche de coronación 2010 en el toldo de la calle Río de las Tablas cuando me imaginé en algún momento soberana de la tuna de mis amores De allí empecé a cultivar coronas ya que me encantaban los concursos de belleza y un arrepinche bueno ahí donde estaban llamaban a Fianet Definitivamente iniciando con los concursos de belleza Primero fui Miss Fistin Panamá en el 2011 Luego concursé en el Miss Fistin Panamá alzándome con la corona de Petit Mesoamérica Panamá y siendo la primera reina Petit en representar al país por parte de la organización y por supuesto ganando la corona internacional en el Miss Mesoamérica International como Petit Mesoamérica International 2013 En el 2015 se me ofrece la gran oportunidad de ser señorita 10 de noviembre de los santeños residentes en San Miguelito y representar por supuesto mi sangre santeña y mi ascendencia tableña a mucho orgullo En el año 2016 fui Miss Petit Panamá representando por segunda vez a mi país en un certamen internacional y pues tiempo después llega la tan anhelada corona de la calle arriba de las tablas Y el sábado de gloria que es mi primera aparición como reina formal de la tuna En esos tres días hicimos magia y conseguimos los trajes que requería usar y salimos muy bonitos nosotros en Semana Santa, la verdad, para el poco tiempo que teníamos Bueno y para toda la gente que me ve desde casa no crean que ostentar esta corona es cosita fácil Esto fue un trabajo árduo que inició hace ya más de 10 años Desde la primera vez que fui dama de la calle arriba de las tablas Siendo dama en aproximadamente 11 ocasiones de distintas reinas Entre ellas su real majestad Milady Vargas González Su real majestad Astrid Carolina Tejada Briden Su real majestad Elena del Pilar Tomás Terrut Andrea Valeria Batista Escudero Y finalizando con Rosario Mayela García Chaniz A quien acompañé no solo en su carnaval sino también en su despedida Y además de eso pues había que ganar peones también Así que a vender rifa, donar dulces para las tardes de postre Y acompañar siempre a la tuna y a todas las otras soberanas Aún cuando yo no fuese dama Pero siempre estuvimos ahí hombro con hombro Acompañando a la calle arriba y por supuesto ese amor por la tuna Creciendo dentro de mí y ese gran sueño llenándose de motivos Realmente no puedo chifiar a mis tías, las reinas, mi dinastía que me acompaña por supuesto Que también fueron un antecedente importante dentro de la tuna Puesto que buscan chicas que tengan no solo trayectoria y el amor a la calle arriba Sino también este arraigo al carnaval tableño Y pues yo a mucho orgullo tengo una dinastía que me respalda Una dinastía de reinas, entre ellas una de las más recientes Isabel Loaiza Corro, quien es prima hermana de mi papá Y por supuesto pues una de mis tías queridas Hay muchas memorias en la mente de una reina Por supuesto antes de aquel momento de ser coronada Entre ellas puedo mencionar por lo menos en mi tuna La calle arriba de las tablas, las presentaciones oficiales El carnavalito octubrino, la celebración del 3 de noviembre Y las fiestas patrias en las tablas El año nuevo tableño por favor, muy tradicional Un momento esperadísimo para la gente El toponazo que es una actividad bastante nueva Pero que reúne a ambas reinas que hay arriba y que hay abajo Un topón de esos buenos que nos gusta a nosotros la gente de allá Y por supuesto las prácticas detonadas La de Panamá y el cierre de prácticas detonadas En las tablas que son momentos épicos cumbre Y donde le sacamos los trapos sucios a la tuna contraria Y por supuesto entre las tonadas siempre hay una muy especial Para mí y creo que para todas mis antecesoras Es su tonada de reina, la mía reina soñada Como decía Miss Logan o mi apodo durante ese año Pero en mi memoria estoy segura que hay una tonada en particular Que no solamente vive conmigo Sino en la memoria de todo el pueblo panameño Y yo sé que cuando cante yo un pedacito aquí Todos en sus casas van a ponerla y van a querer bailarla ¿Se acuerdan del plaqué, 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 plaqué? Y estos cuentitos apenas empiezan ¿Quieren saber más memorias? Y por supuesto más secretos de una reina Quédense con nosotros porque más adelante Seguimos con memorias de una reina Con su real majestad Pianet Corro Madrid Reina de la calle arriba de las tablas 2020 Y por supuesto la única dueña, ama, señora y triunfadora De los carnavales 2020